Hace miles de años que observamos el cielo. Infinidad de faros que cubren por completo el firmamento. Unos muy brillantes, otros poco brillantes y otros... ¿Qué son las dos cosas? Exacto, os estoy hablando de las estrellas variables. De todas las estrellas que hay en el cielo, desde la Tierra, hay algunas cuyo brillo no es constante. Esta variación en el brillo puede ser debido a que hay más de luz emitida o que algo bloquea la luz que emite. Diferenciamos entonces entre dos tipos de estrellas variables. Las estrellas variables intrínsecas son aquellas cuyos cambios en el brillo vistos desde la Tierra son por cambios físicos propios de la estrella, que hacen que aumente o disminuya su luminosidad. Las variables extrínsecas, los cambios de brillo son por causas ajenas a la física de la estrella. En estos casos, algo se interpone entre la estrella y la Tierra, provocando cambios de brillo periódicos. Además, dentro de estos dos tipos, encontramos diferentes causas. Dentro de las intrínsecas, podemos encontrar las pulsantes, las eruptivas y las cataclísmicas. Las pulsantes son aquellas que se expanden y se contraen al entrar en diferentes etapas de su vida. Las eruptivas, como bien dice su nombre, sufren grandes erupciones y eyecciones de masa coronaria de grandes magnitudes. Las cataclísmicas son causadas por novas o supernovas. Dentro de las extrínsecas, encontramos las binarias eclipsantes. Son sistemas de dos estrellas en los cuales una estrella eclipsa la otra en periodos determinados. Y por último, dentro de esta categoría, encontramos las variables rotantes, cuyas variaciones son causadas por su excesiva velocidad de rotación. En próximos vídeos, nos centraremos en cada uno de este tipo de estrellas. El estudio y la observación de estrellas variables la pueden hacer astrónomos aficionados desde la Tierra y brindar de esta información a astrofísicos que ayudarán a mejorar el conocimiento de las estrellas. A nivel de observatorio, el estudio de las estrellas variables se hace mediante curvas de luz. Se enfrenta a magnitud visual y periodo. A partir de aquí, obtenemos una gráfica de la cual podemos obtener el periodo y observar su forma, la cual nos ayuda a clasificarla junto con su espectro. En el próximo vídeo empezaremos con mucha física estelar, así que prepararos bien.